Música Que tal amigos, arrancamos una aventura Aquí en Atrapados Ahora me encuentro en lo que es el teleférico De Parcahuasi Este teleférico totalmente impresionante Que tenemos acá, vamos con esta aventura Yo soy Leo y esto es Atrapados en la aventura, vamos para allá Música 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 Así es amigos Para que ustedes puedan llegar acá Al teleférico de Parcahuasi Es lo siguiente Toma desde Lima el Chosicano Que te va a cobrar 6 soles Y bajan en lo que es el Parque Chenique Desde ahí A la mano derecha Ahí lo que son unas minibanes Que te van a cobrar 7 soles Estas minibanes te van a cobrar directamente Te van a dejar aquí en este paradero Miren En este paradero que está acá Desde ahí ya pueden disfrutar todo lo que es El teleférico de Parcahuasi Totalmente Hermoso Es un lugar impresionante También vamos a ir a lo que es El puente de los 2000 suspiros Vamos con toda esta aventura Aquí en lo que es Atrapados Aquí en San Mateo de Otavo Música 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 Miren amigos Vamos a subir a lo que es el teleférico de Parcahuasi Para poder subir acá El cobro está a 10 soles nada más Y vas a tener todo lo que es Una aventura en este lugar Totalmente hermoso Acá en San Mateo de Otavo Vamos de aquí Vamos Música 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 Gracias por ver el video. Miren amigos, esto es algo impresionante. Estamos acá a medio camino. Miren lo que se puede apreciar acá. Totalmente hermoso. Es un lugar recomendado. Miren todo este paisaje que ustedes pueden ver acá. De todo lo que es San Mateo de Ottawa y el teleférico. Aquí está el teleférico. Un lugar re pero recomendado. Miren lo que es San Mateo de Ottawa y el teleférico. Y poder disfrutar de toda esta maravilla que tiene acá San Mateo de Ottawa. Así es miren. Acá tenemos lo que son las cosechas que recién se están. De la chirimoya. Miren. Todo el reservorio para poder regar todo esto. Para que puedan tener la cosecha de la chirimoya. Es decir, la recomendación es que cuando ustedes lleguen acá. No estén arrancando nada de esto. Para que puedan sembrar bien. Y poder tener un buen fruto. Es un lugar totalmente hermoso. Un lugar increíble que tenemos acá. Acá en San Mateo de Ottawa. Ahí la diversión y el entretenimiento recomendado. Esta es la parte donde vamos a subir a lo que es el reservorio acá en San Mateo. Miren. Esta es la parte. Y acá podemos hacer todo este camino. Es hermoso. Miren. Acá vamos a apreciar esta parte. Donde cae el reservorio. Hace un rato les mencione que todo esto es para poder regar a los que es la cosecha que tienen acá de lo que es la chirimoya. Todo ese reservorio va para lo que son los riegos. Ahora me encuentro en lo que es este reservorio de Tapachino. Es un lugar donde ustedes van a poder encontrar full diversión, full entretenimiento y este hermoso paisaje. Miren. Es increíble este lugar. Es un lugar de full adrenalina acá en lo que es San Mateo de Ottawa. Estamos en toda la ruta de San Mateo de Ottawa donde vamos a encontrar diversión, entretenimiento, deporte de aventura. Acá tiene lo que es el reservorio. Miren aventureros. Es totalmente increíble este paisaje. Ustedes van a poder encontrar acá en San Mateo de Ottawa. Es un hermoso paisaje. Y acá tenemos el reservorio que hace un rato les comenté. Miren. Acá lo que hacen es se emposa el agua para que puedan regar con el tiempo a todas las plantas y todas las cosechas que pueden hacer acá. Para poder sembrar lo que es la Chirimoya. Es un reservorio de esta población que tiene. Es increíble toda la ruta que se puede llegar acá. Para que puedan tener esta diversión. ¿Veis? Y entretenimiento. Un lugar recomendable aquí en Atrapado. Dejen en la parte de abajo sus comentarios a ver. ¿Qué tal le está pareciendo este video de full aventura acá en San Mateo de Ottawa? Amigos. Ahora me encuentro en lo que es el puente de los 2000 suspiros. Acá en San Mateo de Ottawa. Ese puente colgante es totalmente hermoso. Miren. Este es el puente colgante de los 2000 suspiros. En sí. Así como Barranco tiene su puente de los suspiros. Acá San Mateo de Ottawa tiene lo que es su puente. Pero ya de los 2000 suspiros. Creo que le dicen 2000 suspiros porque la verdad cada vez que pasa es uno va suspirando. Y este puente se mueve de tal manera. Que podríamos decir que tiene algo de adrenalina y diversión en este lugar totalmente hermoso. Aquí en San Mateo de Ottawa. Chau. 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 Este es el puente de los 2000 suspiros Acá en San Mateo de Otao Es un lugar increíble Donde vamos a poder apreciar Todo el paisaje Este lugar hermoso El puente si en si se mueve Al momento que uno camina Si hubiera más gente Esto se mueve mucho más Y este es el paisaje que ustedes van a poder apreciar Aquí en este puente Totalmente increíble Y hermoso Aquí en San Mateo de Otao Un lugar recomendado Dejen en la parte de abajo Sus comentarios a ver las personas que han venido Y las que no Invito a que vengan acá A lo que es el puente De los 2000 suspiros Un lugar de adrenalina Full adrenalina Acá es que finaliza y allá empieza lo que es el puente de los 2000 suspiros Y en la parte de arriba Es lo que es el teleférico Que es un rato le mencioné Ahí está El teleférico Que tienen acá en San Mateo de Otao Un lugar recomendado Ojo muy importante También acá Tienen lo que son Helados artesanales Como de chirimoya De palta Ya los probé Totalmente Ricos y deliciosos Y recomendados Así es amigos Les recomiendo venir a visitar a San Mateo de Otao Y pueden visitar lo que es el teleférico Y también tienen lo que es este puente colgante De los 2000 suspiros Un lugar De hermosura Y entretenimiento Y full adrenalina Van a poder ganarse Con este hermoso paisaje Este hermoso lugar Es un lugar recomendado Amigos En la parte de abajo Dejen sus comentarios A ver que tal le pareció este lugar Y los que no han venido Vengan para acá Les recomiendo venir acá Para pasar un día increíble En la parte de acá Tienen un botoncito de suscripción Amigos No se olviden de suscribirse En la parte de ahí Hay un botoncito de suscripción Activar la campanita Y dar su respectivo like Y también compartir Para llegar a muchas personas más También síganos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook Como Atrapados en las aventuras En Instagram Como Arroba Atrapados Oficial Y en TikTok Estamos como Leo Viajes Sin nada más que decir De este hermoso lugar Nos encontramos En una próxima aventura Yo soy Leo Y esto es Atrapados en las aventuras Vamos para allá heat Em25 9 9 9 10